Tenemos información de última hora, me voy a enlazar con mi compañera Rubí del Razo, que cree, nuevamente un cortinazo ahora en San Baltasar, Campeche. Rubí, tienes la información al respecto, ¿qué pasa? Buen día. Así es, Valeria, amigos del auditorio, buen día. Como lo comentas, nosotros nos encontramos sobre avenida Cuemerlo, esquina con calle 20 de noviembre, en San Baltasar, Campeche, en la ciudad de Puebla, ya que en este punto, pues, asaltantes dieron un cortinazo a una farmacia ubicada en esta zona. Como podemos observar en las imágenes de mi compañero Roberto Reyes, pues, los maleantes, quienes nos informan que fueron alrededor de cuatro personas, violaron la seguridad de este establecimiento, arrancaron la cortina y posteriormente ingresaron al lugar para hurtar algunos artículos. Entre lo robado se encuentran equipo de cómputo, las cámaras de videovigilancia, así como algunos artículos. Hasta el momento, pues, se desconoce el monto total de lo robado. Igual se dio a conocer que esto ocurrió durante horas de la madrugada. Fue hasta esta mañana que, pues, los dueños arribaron al lugar y se percataron de los hechos. Te comento que, pues, bueno, los oficiales arribaron a este punto también, ya tomaron conocimiento de los hechos. Y en estos momentos, pues, los dueños irán a interponer la denuncia correspondiente para tratar de dar con los responsables. Igual ya tuvimos la oportunidad de hablar con la dueña del lugar, sin embargo, pues, bueno, ella no quiere brindar su testimonio. Se entiende, es, pues, da coraje, ¿no?, llegar a tu establecimiento, a tu negocio y ver qué, pues, pasó esta situación, Valeria. Te comentaron, Rubí, ¿qué fue lo que se llevaron estos delincuentes? Entiendo que es una farmacia, pero ¿hay algún reporte de cuánto pudieron haberse llevado o si específicamente fueron a llevarse algún producto, algún medicamento? ¿Qué es lo que sucedió? Gracias, Valeria. Todavía no tienen el monto total, sin embargo, lo que nos comentan es que se llevaron equipo de cómputo, algunos artículos, algunos medicamentos. Posteriormente, pues, bueno, en este momento es lo que están haciendo estas personas, tratando de ver qué es lo que más se llevaron estos delincuentes. Nos comentan también que fueron aproximadamente cuatro personas quienes, pues, desafortunadamente lograron su cometido y huyeron del sitio, Valeria. Hasta el momento todavía no llegan las autoridades. Rubí, repítenos, por supuesto, la ubicación exacta. Así es, Valeria. Te repito, nosotros nos encontramos sobre avenida Cuemerlo, esquina con calle 20 de noviembre, en San Baltasar, Campeche, Valeria. Bien, estamos pendientes. Gracias por la información. Buen día, Rubí. Buen día, Valeria. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias. Así la situación en San Baltasar, Campeche. En las últimas dos semanas, por lo menos tres cristalazos. Una tienda de vino, se lo informábamos, el día de ayer un supermercado de Xonaca y hoy en San Baltasar, Campeche. Los ladrones ya saben cómo operar durante la noche, la madrugada. No hay autoridades, nadie llega. Entran a estos lugares, le dan cristalazo, cortinazo y se van. Y no los detienen, no pasa absolutamente nada. Deberían incrementar, por supuesto, estos rondines en las colonias, porque ya es algo constante. Y con justa razón, esta persona se encuentra enojada, llega a su comercio, va a trabajar, va a abrir y resulta que ya los ladrones se llevaron sus cosas. Entonces, en cuanto a ella más...